Música Rodendo la fogata con una voz cansada Que relataba el tiempo bonito que vivió Si lo ignoran no importa, él sigue con su charela Si hay algo en dos sentidos, mi cuidado le dio Es un cerebro viejo tan lleno de recuerdos El más corriente entonces, el más fino de hoy Música Comenzó como un juego y hasta donde he llegado Mandar pa' hacer un peso y el acto me encharcó El dinero no falta, pero también hay socios Que quieren que el negocio marche como ha marchado Y hasta pa' ser malandro se ocupa un buen cerebro Y estoy en el presente por mis antepasados Música No le miro final, será cárcel, será muerte Me quedas el mal fuerte para seguir parado Miraba de dinero que llegaba en paquete Me sales o te metes ya que estamos centrados Y nos toca, nos toca pa' acompañar la muerte Al cabo que la doña ya nos tiene marcados Y tiene razón, compacarales Hasta pa' ser malandro se ocupa un buen cerebro Y el que la baja pierde, mi compacachorro ¡Quítese! Música Por si lo van llorando y de todo se quejan Van divulgando el cuento, no entienden la moraleja Al empezar la historia nadie dijo que es bonita Te clavas una espina y tú solito te la quitas No se quejen del sol cuando no sales extraña Todo tiene su lado, todo tiene su maña Música Si el camino te sale, basura no te agüetes Deja que sople el aire, te la va a quitar No hay paso que no ayude a lo que viene adelante Amigo, no hay vereda, hay que hacerla al caminar Pa' ser un buen equipo se ocupa un ayudante Un cerebro pensante que se encargue del mal Música Llegamos al mundo y para algo somos buenos Y yo tengo talento pa' ejecutar el mal Con cualquier gracia vives, no más que esté bien hecho Y hay que salir de pecho y firmes al caminar Si hay que matar, matamos, va a evitar otros daños El que la baja pierde, yo les pienso aguantar Sigo y me condeno en las llamas del infierno No lo hice por mí solo, lo hice por los demás No hay amigo que valga más que el que no tiene un peso La frase sin sentido pero dice la verdad No confundan lealtades puede ser conveniencia Los traidores se entregan al perder la paciencia ¡No me condeno en las llamas del below! Gracias por ver el video